Hola a todos, yo soy Jenny, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien y vengan el video de hoy Seguimos con la continuación de esta sección de éramos tan inocentes Que sé que ustedes se quedaron con ganas de más Yo estoy igualmente de impaciente por ver más, por traumarme más Después de hacer este video yo quedé súper súper traumada Fui al psicólogo y me dijo que siguiera viendo más para que llegara al fondo del problema No, mentira Simplemente soy una persona chismosa, curiosa O sea yo soy como la Jorge el Curioso versión niña Y quiero ver que otras series, que otras caricaturas Que daban mensajes del otro lado, que no entendía, que no captaba Quiero seguir investigando eso por motivos de información para la NASA Una vez les digo que este video va a estar un poquito larguito Así que no me voy a arruinar tanto con la intro y vamos a comenzar Pero como siempre les recuerda que pueden suscribirse a mi canal y botoncito de allá abajo Que dice suscribirse para que esta familia siga creciendo más y más También recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te vea cuando yo suba video Y no tenemos nada que decir, comencemos Hola baby, me dicen el mic Cielos, que macizo Macizo ¿A qué te pareces? Vamos a mi depa ¿Quieres eso? Eso es ser bárbaro Vuela libre pequeño Fer A ti te voy a reservar para más tarde Este muchacho me llena de orgullo Sí, ya entendí ¿Tanto mueva computadora? ¿Eh? Cielos Te prohibí ver sitios web como este Pero es mi maestro Bueno, así se ve mejor Estás enfermo, Bruce Wayne Estás enfermo No No Ay, yo amaba esto El show de Mandy Pili Mandy Sí, necesita ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Yo solo veía el canal de deporte ¿Qué habilidad, señor? Qué divertido es ese hijo de perra Ay, esto Sí, no hay necesidad de Ya No me refinas No me refinas Vamos a ti Vamos a ti ¿Por qué no me das un besito, eh? Ay, ahora ya entendí Ay, mi vida Todo es maravilloso ¿Alguna vez te he hablado sobre los pájaros y las abejas? Oigan, comportense Miren el tamaño de esos huevos ¡Como quieras! Digo Olvídate de mí Estoy casado Ay, que yo Yo amo esto en serio también No puedo Estoy casado ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación Eso lo veía mi hermano Un besito Lo tiene de cachifo No era un hombre Era un animal Una vez, cuando tenía siete años Me senté en un plátano Y claro, eso cambió Ya lo ha ido otra vez Algo anda mal Gracias ¿Eh? Es de lo mismo también Eso que sujetas con esa mano Ay, no Oye, está delicioso Pero no lo hagas Cuando lleguemos a la Baticueva ¿Me regala un bocadillo? Sí, Shaggy Todos comeremos algo Bati leche y galletas para todos ¿Bati qué? ¿Por qué le hace eso a Batman y Robin? No, no No tiene su por qué hacer ¡Corre! No mires atrás ¡Corre! ¡Corre! ¡Así se hace Willy! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Eres un enfermo! ¡Qué hermoso amigo! ¡Yo iré solo porque soy bárbaro! Necesita novia urgentemente Sí, estoy de acuerdo con Bolainas Dame consejos, viejo Hermano Deja que las cosas sigan su curso natural ¡Pues toma consejo! Pronto Estarás en el escalón dos O sea, los besujeos Tú siguen por ahí Pronto llegarás al escalón cinco Muy romanticón ¿Y el escalón quince? ¡Aléjate, satanás! Soy un rebelde Me gusta romper las reglas ¡Eres un pervertido! ¡Qué vergüenza! ¡Hay que dar solo amigo! ¿Qué estás haciendo? Sí, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esa porquería? Estás enfermo, Bruce Wayne Mis poderes van más allá De tu imaginación mortal Por ejemplo Mis ojos Pueden ver a través De tu armadura Ay, caray Eso sí me interesa ¿Qué le pasó a Johnny B? Olvidó cerrarla A ver, ¿cuánto me ofrecen? Un kilo Vendido No es coca Ay, se me echó a ver este video Es harina Ay, ¿qué va a tenerlo? ¿Qué? No entiendo Ay, ahora ya entendí Ay, ahora ya entendí Usted ten mi mano Créeme, Bart Es mejor encontrar juntos A tus padres Y no solo a uno Gracias por salvar mi reino, chicos El venado quería mis caramelos Pero yo no le di nada Si ustedes me entienden Dios mío No, no entiendo Pareces tricolera Ay Qué horror Soy un degenerado Ay, ¿qué está pasando aquí? ¿Estoy enseñando mis partes? Estaba a punto de ponerte un billetote Y los billetes Y los billetes Es como cuando me dicen Ven Sal Me quiero decirte del país Y yo digo Y los billetes O sea Que esto está muy cortito No puede ser Listo Hijo, cuando crezca Sabrás que sí Sí Ay, no, claro Yo también Yo también Estoy feliz con comer Oye, viejo Eso no está bien Chicos malos Muegan eso Es un piso mal Sí, ¿qué hizo? Es mi mano del joystick Algo anda mal Anda mal Esto No mames Qué asco Por favor Ajá Ajá ¿Cómo puedo darte las gracias? Legalízala ¿Qué cosa? ¿Ah? Ah Oh Dale por hecho Eso sí es The Gunsters The Gunsters ¿Quieren saberlo? Ah, ya No Muy bien Oigan esto Los bebés No, qué es eso Dios mío Eso es parte de crecer, Timmy Sé que te pasa algo Mira, huesos Haría cualquier cosa En verdad cualquier cosa Para poder animarte Eres un enfermo, amigo Espejito, espejito Corre video Muéstrame a la princesa Ay, no ¿Qué vas a hacer con eso? No Es un buen montaje de un hospital Sí, allí viene Oye, es tu mamá Aquí viene Espera, ¿quién viene? ¿Quién viene? Oye, Yellowtail Creo que Ya viene Espero que suceda Corre, no mires atrás ¿Qué pasa? No ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Qué horror Soy un degenerado No sabía que los superpoderes Funcionaran así Seguro El poder está en el traje ¿Por qué más andaríamos por ahí Con pantaloncillos? Se me ocurren Tres buenas razones Técnicamente No hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Cielos, te ves triste ¿Qué te sucede, amiguito? Es que He perdido algo Algo valioso ¿Tu inocencia? Dios mío Eso es Patricio Tu inocencia Qué rato ¿Dónde? ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota Ayuda ¿Sabes cómo se usa esa cosa? Mis nenas no se han quejado hasta el momento ¿Tus nenas? A pesar A pesar Tu trasero es mío, Joshua ¿Perdón? ¿Mi trasero? ¿Qué pasó? Me impacta Sí, me impacta ¿Qué hacías en ese arbusto? Escuchando todo No era un hombre Era un animal Oye, quería decirte Pero me daba vergüenza Y debería darte No tengo elección Sí, pero me ha enseñado tanto Oh, Dios Es cierto Mira, en verdad Sabe hacerlo No se están creyendo No se están creyendo No me encantaría Eso si a Arnos No le molesta Que vayamos en trío No, está bien Podemos ir Qué buen servicio Ay, qué bonitos botones ¿Qué hace ese botón? Ay, coraje 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 Coraje, qué moderno ¿Tienes mi respeto? ¿Qué bonitos? ¡Bum! ¡Qué esquisito! ¡Qué moderno! Ay, no lo había saltado Ay, la batía el pollito ¿Qué demonios te pasa, pervertido? ¿No sabes leerlo? ¡Leche de gallina! ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué rellenas ese traje bastante bien? Muy bien ¿Cuándo me enredas con tu red? ¿Al baile de la victoria? No Malo Spider Bueno, supongo que ya puedo admitirlo Soy hombre Yo también Yo también Y yo también ¡10% marón americano! Y yo también Ah, como unan los mariscos Vaya Eso explica muchas cosas ¿Qué estás buscando? Estaba buscando que el hoyo de mi trasero no estuviera abierto Ah, espera, déjame verlos primero Sí, creo que te gustará ese Y este Y, ah Creo que guardaré este hasta que seas un poco más grande Eso es parte de crecer, Timmy No Ay, no El de Spiderman me dejó loca O sea, lo dijo tan claro Y preciso Consistente Fuerte Que se entiende para cosas malas Vuelve el perro arrepentido Otra vez a traumarme el cerebrito No, qué belleza La de Grecia Pero no me van a negar que estuvo muy Loco O sea Ya veo la luz Ya vi la luz En las series Que vi en mi infancia Y no entendía O sea Lo veo con otros ojos O sea Wow 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 Y bueno chicos Vamos a dejar de ir hasta aquí Espero que les haya gustado Y los haya entretenido Si fue así No voy a regalarme un like También recuerda que puedes suscribirte a mi canal En el botoncito de allá abajo Que dice suscribirte Para que esta familia Estaba creciendo más y más Aquí en pantalla Te voy a dejar mis redes sociales Por si gusta Y quieres seguirme Mándame un mensajito Para estar más en contacto Ustedes y yo No olvides que les quiero Mucho, mucho, mucho Pero mucho Y nada En el próximo vídeo Bye, bye